El Santo del Día, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro La devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se extendió mucho por el año de 1870, gracias al celo de la Congregación del Santísimo Redentor. En las iglesias y en los hogares cristianos se expuso a la veneración la imagen popular de la Virgen del Socorro, con su Hijo, como fruto de las misiones predicadas por los valientes padres redentoristas. Los hijos de San Alfonso de Ligorio formaron una congregación muy devota de la Santísima Virgen. Adoptaron como emblema de esta devoción la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, a quien también tributaron especial honor los ermitaños de San Agustín. En 1866, la Virgen confió a los redentoristas el tesoro de una de sus imágenes milagrosas, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era una pintura en madera de estilo bizantino de 52 centímetros de largo por 41 de ancho. La Virgen llevaba en su brazo izquierdo al niño con expresión azorada porque el arcángel Gabriel le presenta cuatro clavos y una cruz. El tema tiene cierta analogía con el poema de Goethe en el que un padre abraza a su hijo asustado por una aparición misteriosa. Esta pintura había sido llevada a Roma hacia el fin del siglo XV por un mercader de Creta y colocada en la iglesia de San Mateo y Merulana en 1499. Allí fue honrada hasta 1812. En esa fecha fue demolido el viejo santuario, por lo que la imagen gloriosa permaneció en la penumbra y el secreto de un oratorio de padres agustinos. En 1866, bajo el generalato del reverendísimo padre Maurón, los redentoristas obtuvieron de Pío Nono la imagen venerable que colocaron en su iglesia dedicada a San Alfonso sobre el esquilino entre San Juan del Entrán y Santa María la Mayor. Innumerables han sido las gracias obtenidas por la mediación de esta santa imagen. La figura de la Virgen tiene una expresión grave y melancólica. Parece decir a los que la contemplan, Ved cómo mi Jesús tiene miedo. Es por vosotros, y yo también tengo miedo por vosotros. ¿Por qué no me pedís con todo vuestro corazón que os socorra? ¿No es ella el auxilio de los cristianos, el socorro de los cristianos? Como dicen las letanías marianas, Nuestra Madre del Cielo no demanda sino venir en nuestra ayuda, en todo tiempo y en todo lugar. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. 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 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros.